Voy con tu móvil, adelante Andy, rapidito, dale. Estamos en Cañada y San Juan. Miren ustedes la basura que quedó acumulada aquí en las últimas horas, y no solamente en esta parte de Córdoba, sino en todo el casco céntrico. También los vecinos seguramente han cronicado el programa cuál es la situación en sus respectivos barrios. La basura que se ha acumulado en las últimas horas aquí queda de manifiesto. Tenemos que decir que a esta hora ya estuvimos observando camiones de recolección de basura que han salido a levantar estos residuos que han quedado acumulados en las últimas horas. Pero está claro que el reclamo se hizo efectivo durante el transcurso de la primera mañana de este lunes y también durante el fin de semana. Los trabajadores reclaman por mejores condiciones para salir a trabajar. Y también algunos dicen que ante la inminente licitación de la basura aquí en Córdoba estarían reclamando también por 150 nuevos puestos de trabajo. Siguen ustedes la garganta.